Besos, abrazos para todos ustedes, mi gente linda, bella y hermosa, que siempre me ha apoyado alrededor de todos mis años que tengo en esto. 94, 95 y bien adelante comenzó mi carrera. Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, ¿ok? Cuídense mucho. Chaco Entertainment Karaoke. Un amor para ti. Un imposible amor me está matando sin piedad. Amor que nunca he de lograr. ¿Cómo yo podré vencer mi obstinación y dejarlo de mi pensamiento? Yo, atado a una cadena sin poderme libertar, la suerte se burla de mí. Vivo condenado a que mi pobre corazón se muera de infelicidad. Si cambia mi destino y si la suerte me es feliz, consagro mi vivir para adorarte. Quiero besar tus ojos tan divinos. Quiero hacerte una mujer feliz. Y espero sea así, porque es terrible mi aflicción. Sufrir no puedo más tanta amalgura. Reina de mi amor, mi único anhelo, mi ilusión. Sin ti, yo no puedo vivir. Amor, para todos ustedes, ¿ok? Amor, para todos ustedes, amor. Amor, para todos ustedes, amor. Amor, para todos ustedes, amor. Atado a una cadena sin poder, mi libertad, la suerte se burla de mí. Amor, para todos ustedes, amor. Vivo condenado a que mi pobre corazón se muera de infelicidad. Si cambia mi destino y si la suerte me es feliz Consagro mi vivir para adorarte Quiero besar tus ojos tan divinos Quiero hacerte una mujer feliz Y espero sea así porque es terrible mi aflicción Sufrir no puedo más tanta amaldura Reina de mi amor, mi único anhelo, mi ilusión Sin ti yo no puedo vivir En esta parte final se me fue la luz Besos mi gente, quédate en casa